En vista de que podrían salir miles de videos relacionados a las cosas que Tycook alguna vez hizo o dijo frente a las cámaras, y que realmente no tuvieron una explicación, no pude evitar hacer esta tercera parte de los videos que pertenecen a todas las veces que Tycook no pude evitar exponerse a tal punto de hacernos reafirmar nuestra fe en este ship. Ya que como siempre, Taehyun y Jungkook normalmente suelen decirse o hacerse cosas que muchas veces se catalogan como inoportunas, por la forma en la que nunca encajan en lo que los demás planean. Y no me refiero a simples conversaciones o miradas que ya sabemos cuantas veces se dirigen, sino a los miles de momentos en los que no se pudieron dar una explicación no gay a sus acciones. Como por ejemplo, la vez que Jimin llegó por atrás a palmear a Jungkook durante una presentación, y Taehyun terminó por hacerle ese gesto tan extraño en el momento en el que lo vio, para después rodar los ojos cuando Jimin ya no lo estaba viendo. Es un momento que no puedo sacar de mi mente por tal cinismo comprimido. En este otro momento, Taehyun comenzó a hacer una señal con su dedo hacia Jungkook antes de chocar el puño con él. Esta misma señal se dice que representa la palabra por siempre, por lo que luego Taehyun comenzó a hacerla, antes de señalarse a sí mismo y señalar a Jungkook. Y aunque no puedo estar seguro de que Taehyun literalmente nos gritó que ellos dos están juntos por siempre, es un clip que me deja mucho que pensar. A Jungkook le preguntaron que miembro lo inspiraba cuando escribía canciones. En un principio, Jungkook se hace el desentendido con la pregunta, mientras los miembros reafirman la cuestión. Por lo que Jungkook termina buscando a esa persona con la mirada, deteniéndose justo sobre Taehyun, antes de girarse nuevamente y decir que él mismo se inspiraba. Con una sonrisa maliciosa que hizo Taehyun regresarle al golpe físicamente. Estaba claro quién era la inspiración de Jungkook, pero el hecho de que haya decidido nombrarse a sí mismo, aún después de mirar a Taehyun fijamente, me hizo reconsiderar la idea de lo travieso que puede llegar a ser. Durante un concierto, a Taehyun se le pidió cantar alguna canción de su gusto. Este eligió entonar All of Me de Young Legends, antes de levantarse y apuntar a una sola persona que también le siguió al cantar. Tengan en cuenta que la canción original, el cantante no dice te amo por ningún lado, incluso si revisan la letra, podrán encontrar que siempre menciona a All of Me como el título de la canción, ya que de eso se trata. Pero en cambio, Taehyun y Jungkook hicieron su propia versión, y al cantarse cara a cara, ambos pronunciaron un claro te amo, mientras se señalaban. Lo cual es completamente raro, porque como dije, dicha palabra nunca se menciona a la canción original. Y hablando de la canción original, Hablando sobre canciones dedicadas y momentos que no me dejan dormir, definitivamente tenía que agregar la vez que Jungkook comenzó a apuntarse a sí mismo cuando Namjoon cantó que su altura había incrementado más que antes. Luego a su garganta cuando dijo que su voz se había vuelto más sólida con el tiempo, y todo eso para regresar con él. Y luego Jungkook apuntó a Taehyun que estaba detrás de él. Aunque muchos pueden pensar que solo fue una casualidad más. Durante otras presentaciones, Jungkook volvió a apuntar en donde sea que Taehyun estuviera en ese momento. La segunda vez fue cuando Jungkook llegó corriendo a la cámara y se giró rápidamente en dirección a Taehyun, que estaba distraído mirando a ARMY. La tercera cuando volvió a apuntarse a sí mismo en esa altura, luego a su garganta y rápidamente girándose para buscar a Taehyun, y apuntarlo cuando éste iba caminando muy lejos de él. Pero si tienen alguna explicación para esto, me gustaría mucho saber, porque yo no podría aunque quisiera. En un fan meeting, los chicos comenzaron a jugar Chan 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 contra Jungkook, y a pesar de que era totalmente individual, por alguna razón Jungkook le dio la ventaja a Taehyun. Diciéndole que él movería la mano hacia un lado, solo para que Taehyun no perdiera. Luego Seokjin le pide lo mismo, pero Jungkook hace lo contrario, mientras hace que los demás sí pierdan, con Taehyun siendo la excepción. Y entre las cosas que Taehyun ha hecho y no tienen explicación, no hace falta que describa la situación que aquí se presenta, pues es totalmente obvio el cómo Taehyun se vengó cuando Jungkook estaba molestándolo. Pero, ¿realmente tenía que ser de esa manera? En mi opinión, no creo que hubiese necesidad, pero sabemos que en Taehyun hay situaciones que están fuera de nuestro comprendimiento, y Taehyun solamente supo cómo hacerlo parar de una extraña manera. Y no puedo dejar de pensar en la vez que a Jungkook se le vio decaído mientras cantaba Nothing Like Us frente a la habitación de Taehyun en medio de la noche. Y aquí pueden comprobar exactamente dónde estaba sentado Jungkook y la habitación que le había tocado a Taehyun junto a Hobi. Quedaba directo al área de la piscina, pero nunca se supo a ciencia cierta qué llevó a Jungkook a cantar de esa manera. Aunque muchos intuyen que pudo deberse a que en aquel tiempo, Big Hit se encargaba de separarlos en todo momento debido a rumores infundados sobre una pareja del mismo sexo en un grupo, lo que claramente lo vuelve extraño. Tan extraño como el hecho de haber tenido a Jimin exponiendo lo que hace Taehyun cuando Jungkook hace ejercicio. Pues dice que cada que va a sala de prácticas, Jungkook normalmente se quita la camisa para ejercitar, a lo que Taehyun siempre llega y lo observa mientras suspira, haciéndolo avergonzar frente a todos. Oh man, thank you so much. Taehyun vio una nota escrita por un fan que decía Taegee Fallin Jungkook, por lo que se tomó una foto mientras señalaba lo escrito, lo cual puede referirse a que Taehyun cayó por Jungkook, dado que estaba escrito en su tablero personalizado. Y esta expresión tan extraña cuando Jimin acarició el cabello de Jungkook y Taehyung lo observó a través de la cámara, antes de que por alguna razón llevara su mano al mismo lugar, haciendo que Jimin retirara la suya y ambos chocaran sus miradas en completo silencio. Solo me hizo caer en cuenta de que ni siquiera Jimin había entendido el repentino arranque de Taehyung en pleno live, pues solo tienen que mirar el tipo de rostro que Jimin hace al momento de sentir otra mano sobre la de él, casi como estuviese incrédulo de lo que Taehyung hizo, ya que no fue el único que realizó una expresión que dejó mucho que pensar. Así como este otro live en el que Taehyung dijo que buscaría hacer cosas que pudiera calmar su mente, a lo que Jungkook saltó a preguntar con quien haría eso, Taehyung simplemente le dijo que podría hacer cosas solo, como ir a pescar. Y nuevamente Jungkook insistió con aparentar ser invitado al plan de Taehyung, pues solo miren lo interesado que estaba en la respuesta de Taehyung, ya que incluso Jungi percibió exactamente lo mismo al exponer el hecho de que Jungkook quería ir con Taehyung a pescar. Y podremos encontrarnos un sinfín de videos en los que casi nunca podemos darles explicaciones a tales acciones, pero es verdad que todo esto conlleva lo que es Taehyung hoy en día, con sus momentos secretos, privados o sin sentido. Taehyung siempre nos dará de qué pensar con ese cálido y perfecto amor.